Muy buenas amigos, aquí Charlio comentando para los HDA Gamers si llegó el día del sorteo El día del sorteo de la serie B, ya que el sorteo de la serie A se hará el lunes y será totalmente distinto el formato Aparte que en la serie A habrá distintos sorteos, tanto para 16avos como será el del próximo lunes Cuando se acaba de haber sorteo para octavos, para cuartos, x, 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 aunque sería etc, etc, pero bueno, lo habéis entendido Cambio el sorteo de la serie B, va a ser del tirón, vamos a sortear la serie B, vais a ir encajados en un cuadro Que ahora os voy a poner en imagen, yo os explicaré y a partir de ahí ya sabréis todo vuestro recorrido Hasta una hipotética final, así que antes de nada vamos a pasar a ponernos el cuadro y os lo explico Y bueno chavales, aquí tenemos el cuadro, como veis no es un cuadro perfecto Ya que no hay un número de equipos clasificados como podría ser para hacer un cuadro sencillo De 16, 32, 64 equipos, etc, etc, somos 20, así que el cuadro evidentemente va a tener más partidos para unos equipos Menos para otros, pero eso también va a ser cuestión del azar Vemos aquí directamente el camino que va a tener cada participante en el cuadro Vosotros vais a ir situados en esos 10 picos que hay en cada lado, 10 equipos y 10 equipos Y como vais a ir cayendo en vuestra posición, ahora iremos haciendo un sorteo Y en el orden que vayan saliendo los equipos se irán poniendo desde arriba izquierda como estáis viendo Hasta abajo y luego empezaremos con la parte de arriba derecha hasta abajo Entonces ahí sabréis cuál es vuestro camino y cuántos partidos os separan de ganar el premio Como digo, hay equipos que juegan 3, otros que juegan 4, pero totalmente aleatorio y al azar Que le toque a un equipo o que le toque a otro Es el cuadro más parejo que se podía hacer, así que es el que tenemos A partir de que se haga el sorteo, como digo, ya sabréis el camino y con qué rivales os podéis enfrentar Antes de llegar a la final y como no en la final Así que poquito más que añadir, vamos ya con el sorteo que seguramente que lo estáis deseando Bueno chavales, ya habéis visto cómo iba el cuadro Ahora simplemente vamos a definir ya en qué posiciones vais a ir situados Evidentemente ya tendréis todo el camino de la competición dibujado una vez os situemos Ahora os preguntaréis, ¿cómo sabemos en qué orden vamos a salir? Pues evidentemente cada equipo tiene un número del 1 al 20 ¿Cómo hemos decidido estos números? Pues tan como estabais en los grupos clasificados Hemos empezado el grupo 1, 2, 3, 4 y los equipos que estaban clasificados pues 1, 2, 3, pam, pim, pam, pa' bajo Os lo voy a decir para que no os perdáis, que sepáis qué número sois y en qué posición salís Y así no haya tanto problema El número 1 es de los SemiPros Número 2, Explosive Gaming El 3, Intense Gaming 4, los HDA Gamers B 5, Team Legacy El 6, SbWeir Gaming El 7, Optic Academic B 8, The Colombians B 9, Menorca Gamers 10 Assault Gaming, 11 Infamous Team 12 En Bios Team 13 PGP, 14 Vice 15 Hunters Nation 16 Scar, 17 Inside Blazers 18 Hunts Tenerife 19 Pathetics Spain Y el 20 Black Stars ¿Qué puede pasar en este sorteo? En este sorteo como veis están las 20 bolas aquí metidas Ahora simplemente se va a decidir en el orden que se os va a ir poniendo en el cuadro Ya sabes de la parte superior izquierda para abajo Y luego parte superior derecha para abajo en ese orden Y a partir de ahí ya sabréis el orden de vuestro cuadro Con quien os vais a enfrentar Y con quien os vais a dejar de enfrentar Le echaré una fotito al cuadro después cuando lo tenga ya todo escrito Para que sepáis con quien os toca más o menos Y con quien os tocará cuando paséis Puedo tocaros contra cualquiera No hay conexiones de grupo ni demás Estáis los 20 equipos que estabais dispuestos a pasar en el mismo bombo Así que puede pasar cualquier cosa Ya sabemos todo No nos vamos a dar tampoco aquí más espera Vamos a ver que decide la suerte Y vamos arrancando el sorteo Aquí tenemos la primera bola El número 5 Número 5 Que es de Team Legacy Número 5 Team Legacy Team Legacy Número 5 El primero en salir Vamos ya por el segundo Madre mía Esto siempre está igual Número 4 Número 4 Número 4 Que son los HDA Gamers B Vamos Vamos a ganar el torneo seguramente Los HDA B HDA B Ya tenemos el primer partido Team Legacy HDA B Vamos a por el siguiente Ahí se viene La madre mía Las bolas No queda ninguna en su sitio Número 14 Número 14 Que es el equipo de Vice El equipo de Vice El 14 El equipo de Vice Perfecto Vamos a ver con quién se va a enfrentar Ahí viene la bola Esta no se escapa Esta está tranquila Y es el número 20 Número 20 Que corresponde A Black Stars Pues será Vice Contra Black Stars Vice contra Black Stars Segundo partido ya cerrado Vamos a por el tercero De este lado del cuadro Vamos a ver 5 Que bola Madre mía Madre mía Las bolas Número 10 Número 10 Número 10 ¿Quién es? A Saul A Saul Gaming A Saul Gaming Un segundito Lo tengo que apuntar Chavales Porque si no A mí se me olvida Y vamos a ver Contra quién se va a enfrentar A Saul Gaming Que por aquí sale Que es el número 16 Que es Scar Ni más ni menos Que Scar Joder Como le vuelvo a quitar El tapón al boli Me parto la cara Aquí mismo En directo A Saul Gaming Scar Perfecto Vamos ahora A por el siguiente En el que nos vamos a encontrar Madre mía Las bolas Como salen El número 7 Que no es otro Que Optic Academy Número 7 Optic Academy B Ahí lo tenemos Ahí Que se me ha manchado Le escupí A la clasificación No pasa nada Vamos a ver Contra quién se va a enfrentar Número 1 Número 1 Quiento Contra los Semipros Contra los Semipros Optic contra los Semipros Y vamos ya Por el último encuentro De este lado Del cuadro Vale Vale Está saltado ahí A lo loco Número 11 Número 11 El equipo de Infamos Sí Infamos El número 11 Infamos Perfecto Infamos Número 11 Vamos a ver Con quién se va a encontrar Que no va a ser otro Que el número 17 Número 17 Que es Inside Blazers Inside Blazers Inside Blazers Infamos Inside Blazers Ya tenemos este lado Del cuadro Luego lo recordamos Cuando lleguemos Al final Ahora vamos a hacer Los otros 5 encuentros Ya quedan menos equipos Así que vamos A ir al mío Estoy viendo por ahí Los que quedan Vale Una bola traviesa Con el número 18 Esta bola traviesa Que no es otro Que Hans Tenerife Madre mía La calor que tengo Chavales No lo sabéis vosotros Lo mal que lo estoy pasando Hans Tenerife Número 18 Vamos a ver Contra quién Número 3 Número 3 Que es Intense Intense Gaming Será el que se enfrente A Hans Tenerife Primer partido De este lado Del cuadro Perfecto Vamos a por otro Vamos a por otro Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Número 19 Número 19 Pathetics Pathetics Spain Número 19 Número 19 Pathetics Perfecto Y vamos ahora a ver Con quién se va a enfrentar Ahí parece que viene una bola ¿Qué bola es? ¿Qué bola es amigo? El número 13 Número 13 Número 13 Que es PGP Perfecto PGP Ahí lo tenemos PGP Pathetics PGP Ya solo quedan 6 encuentros 6 encuentros No 3 encuentros 6 equipos Están haciéndose Derrogar Y aquí viene ahora El número 9 El número 9 Menorca Gamers Yo no sé ni por qué os enseña la bola Si no se ve Cómo no la ponga ahí Número 9 Menorca Gamers Menorca Gamers Número 9 Perfecto Me pica un ojo encima Va a dar mía Va a dar mía El sorteo más caluroso del año Vamos a ver contra quién Queda poquita gente ya Pero entre ellos el número 2 Número 2 Número 2 Explosive Gaming Explosive Gaming Que se enfrentará a Menorca Y solo nos quedan 2 partidos ya Aquí se viene otra bolita Sin ir más lejos El número 15 Número 15 Hunters Hunters Nation Número 15 Número 15 Hunters Nation Veremos contra quién Se va a enfrentar Quedan poquitos rivales ya Venga A ver a dónde vas amiga El número 6 El número 6 Ojito Esto va a ser partidazo Beware Beware Hunters contra Beware Dos que estaban ocupando primeras plazas Partidazo de arranque Beware Y solo nos queda Un partido ya Si seguimos la regla No sé quiénes quedan Colombians Y el otro la verdad es que no lo sé Pero bueno Vamos a ver si alguna de las dos bolas Decide Subirse al carrito del ahorro No se quiere meter ninguna La 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 Madre de Dios Para meter aquí las bolas Te puedes morir La voy a liar La voy a liar La voy a liar Vale El número 8 Por Dios Que guerra Colombians Número 8 Colombians Y solo queda un equipo Que es en Bayos La bola número 12 Está aquí con en Bayos Ahí la tenemos Va a salir Y efectivamente Número 12 En Bayos Team Que se enfrentará A Colombians Y ahora os voy a recordar Todos los emparejamientos Team Legacy HDA Gamers B Vice contra Black Stars Assault Gaming Scar Optic Academy B contra los Semipros Infamous Team Contra Inside Blazers Por el otro lado Hans Tenerife Intense Gaming Pathetics Spain Contra PGP Menorca Gamers Explosive Gaming Hunter's Nation Beware Gaming Y The Colombians B contra en Bayos Team Así queda el cuadro Chavales No es que se va muy bien Ahora le echan una foto Y os lo pondré ahí Como parte final del vídeo Poquito más que añadir Desearos suerte a todos Ya ha llegado la parte final Los enfrentamientos Que arrancarán Ya esta siguiente semana Así que poquito Poquito más que decir El lunes volveremos Con un sorteo de la Serie A De una forma Totalmente distinta Pero a la vez Que también sea muy divertida Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Si todavía no estáis suscritos Al canal por alguna razón Que no logramos comprender Suscribiros Ya que podríais perderos Algunos de nuestros vídeos O partidazos Y sobre todo partidazos Como los que se vienen A partir de ahora Se ha acabado la fase de grupos Se empieza la fase de eliminatorias El todo o nada O seguir O palmar Así que esto se va a poner Muy interesante Poco más que añadir Por mi parte Un saludito a todos Os dejo con los grupos Como han quedado Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!